Vamos a ver cómo jugamos a Schnapp Densal. Dentro de esta caja encontramos lo siguiente. Unas reglas típicas de amigos y un triptico pequeñito, un saquito, que le llamaremos haki, un mazo de cartas y unos tokens. Vamos a ver cómo es todo este contenido. Este es todo el contenido de Schnapp Densal. Por un lado tenemos las cartas de juego, que son estas de aquí, que representan cuatro tipos de bolsas. Tenemos las gaitas, las bolsas de la compra, las bolsas de la basura. Y luego el saquito, este de aquí, que es el token que tenemos que ir a coger, como tenemos que hacer con el Jungle Speed o estos juegos de velocidad. Y unos tokens que nos indicarán a qué estamos jugando. En este caso, en el juego básico se jugará con el número 6. Schnapp Densal es un juego de 2 a 5 jugadores, con una duración aproximada de unos 15 minutos, ya que es un juego de velocidad. En el que deberemos colocar las cartitas estas de los sacos a este modo, repartiremos las cartas a todos los jugadores e iremos levantando. Al levantar tendremos que ver rápidamente si somos capaces de formar con esa carta que hemos levantado un total igual al número que tenemos en esta fichita, en este caso de 6. Como habéis visto, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Miraríamos rápido a ver si lo podemos conseguir y como no se puede conseguir, se dejaría al lado. Otra opción es que si aquí suma más de 6, o sea, este número en este caso, podríamos tapar encima. Imaginemos que ahora levantaría otra y sale el comodín. Rápidamente yo vería que aquí tengo 3, 4, 5, más 1, 6, así que tendría que ser el primer jugador en cogerlo. Una vez cogido, demostraría cómo lo puedo completar, cómo puedo hacer los 6, y todas estas cartas me las llevaría como puntos. El juego prosegue de este mismo modo hasta que todos los jugadores han agotado su mazo de robo. El jugador que haya robo más cartas será el ganador. Ahora os voy a montar un pequeño gameplay y veréis mejor cómo se juega. Para preparar el setup de SNAF DEN SAC, lo que haremos es lo siguiente. Buscaremos en el mazo una carta de cada uno de los tipos. Los colocaremos de esta forma. En el juego básico, como os he comentado, jugamos con el número 6, aunque hay variantes que nos permitirán jugar con otros números. Luego os las comento. A continuación ponemos a Zaki en el medio de la mesa y repartimos las cartas, con el mismo número de cartas, a todos los jugadores. Aquí vamos a montar una partida de 3. Una vez repartidas las cartas, cada jugador las cogerá y se las pondrá delante suyo sin poderlas mirar. Esto será su mazo de juego, de robo. Yo me las pongo aquí. ¿Cómo prosigue el juego? Por turnos iremos descubriendo una carta, pero tenemos que ir con cuidado y tenemos que levantarla siempre del mismo modo. ¿Cómo se levanta? Cogiendo la carta y girándola primero para los demás. No vale girarla para nosotros, porque nos daría ventaja. Lo que dicen las reglas es que lo giremos y lo más rápido posible es para que todo el mundo las pueda ver a la vez. Así que yo giraría rápidamente y todos los jugadores miraríamos si podemos completar este número. Como hemos visto en el caso de antes, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que rápidamente todos los jugadores intenten coger a Zaki. El jugador que lo consiga demostrará cómo lo hace. Imaginemos que le he cogido yo y digo, mira, si lo pongo aquí, tengo 6. Entonces, estas cartas son para mí. Las dejaría en mi lado. A continuación, esta pila queda vacía hasta que robemos una carta de este tipo y la pondremos aquí. Este jugador levantaría. ¿Vale? No se puede formar 6 porque no hay ninguna, así que esta se queda aquí. Ahora le toca a este jugador, levantamos, 3. Como no lo podemos conseguir, el 6, lo que deberemos hacer es ponerla al lado de una que ya exista o bien si ya hay más que el número que está aquí, en este caso si hubiera más de 6, podríamos colocarla encima. ¿Vale? Como no es el caso, lo pondremos aquí. Ya tenemos 5. Yo levantaría rápidamente y vemos que nos pasamos, ¿no? Aquí hay 2, 3, 5, más 4, 9. Así que lo que haría sería ponerla aquí y como veis, he hecho 6. Así que tienes que ser bastante hábiles de mente para ver estos casos, ¿vale? Lo que tiene estos juegos de velocidad. Ahora yo me he despistado, por ejemplo, pero este jugador lo había visto. Coge hasta aquí, se lo queda y demuestra que es 4 poniéndolo aquí, haría 6. Se llevaría todas estas cartas. Levanto, levanta él, 2, no hacemos nada, lo ponemos. ¿Qué pasaría si cogemos el saco cuando no toca? Tenemos que este jugador levanta, 3 y se equivoca. Y coge y dice 5. ¡Ay, que eran 6! Vale, no pasa nada. El jugador coloca la carta en su sitio y cogería una de sus cartas que tenga aquí, que le otorgarán un punto y la pondrá boca abajo en su pila particular, ¿vale? Así que tenéis que tener cuidado de no equivocaros. El juego prosigue del mismo modo, ¿vale? Yo levantaría, 5, 6, ¡venga, rápido! ¿Sabes? La cogeríamos antes. Ya sabéis que no soy muy fan de los juegos de velocidad y este es uno de ellos que aparte de combinar velocidad, combina el agarrar cosas del medio, como el jungle speed, que puede ser bastante turbulento, ¿no? Cuando jugáis la gente aquí peleándose para intentar coger el saco, dándoos porrazos, pero bueno, si sois un poco civilizados, podéis jugar sin ningún tipo de problemas. El juego prosigue de este mismo modo hasta que todos los jugadores hayan agotado sus mazos, ¿vale? Si un jugador agota su mazo y los demás siguen teniendo cartas, seguirán levantando, ¿vale? El juego prosigue de la misma manera, pero este jugador pues ya no levantará más cartas. Cuando todos los jugadores hayan agotado sus mazos, miraremos las cartas que han robado. Cada carta otorga un punto de victoria, ¿vale? Independientemente del número de saquitos que haya en ella. Ahora os voy a enseñar las variantes, ¿vale? Las variantes son muy fáciles. Al final es, ponemos la preparación inicial del setup, es el mismo, ¿vale? Montamos esto aquí, pero podemos escoger otro número. Vale, en lugar de jugar a 6, vamos a jugar a 9 o vamos a jugar a 10, ¿vale? Para que el juego pues tengáis que sumar un poquito más. O podéis hacer, vamos a jugar a dos números. Podemos jugar al 7 y al 10. En cualquier momento que se cumpla el 7 o el 10, os podéis llevar la pila. Por último, la última variante que es la más compleja, ¿vale? Y es la de experto ya cuando veis muchísimas partidas y lo tengáis muy por la mano, que es la de que cada uno, cada una de las bolsas tenga un número diferente. Yo os digo que esta os puede volver locos. Esta jugaría a 6, esta a 9, esta a 7 y esta a 10. Así que iríamos lo mismo. Levantaríamos, aquí es a 7, no es un 6, pues no tenemos el número. Esta tampoco hemos llegado aún, ¿veis? Cada vez hay más números. Aquí rápidamente miramos, son 4, 6, 7, 8, nos pasamos, así que la podemos poner aquí o podemos poner encima de otra, ¿vale? Pero ya os digo, esto os puede liar bastante más. Yo os recomendaría jugar las primeras partidas, sobre todo con el 6, que es el juego básico, o incrementarlo poco a poco, ¿no? 7, 8, 9, ¿vale? Y ir subiendo poco a poco y como mucho probar la de 2, ¿no? Dos números que os puede liar. La de 4 lo dejaría para bastante más adelante, sinceramente. En este juego no os puedo decir ningún truco, porque al final es todo velocidad y la agilidad mental que tengáis en sumar, no hay mucho más, pero en mi opinión sí que os puedo decir que ya sabéis que los juegos de velocidad no soy un gran fan de ellos, y si encima, aparte de velocidad, hay que coger cosas del medio o tirar las cartas a la vez, que me da mucha rabia que se puedan doblar o choquéis las manos, la verdad que eso a mí me resta puntos. Pero por lo demás es un juego muy sencillito, muy fácil, las ilustraciones, bueno, pues son graciosas, son útiles, ¿no? Para el juego, que podíamos haber puesto rombos, triángulos, con colores y hubiera sido lo mismo, pero bueno, se han hecho ahí unas bolsitas y hace el juego un poquito más ameno. Y nada, si os gustan los juegos de velocidad, más que a mí, mirad por el canal que tenemos bastantes revisados, a ver si alguno os gusta. Si conocíais este Snapden Sack y lo tenéis ahí en vuestra wishlist, pues ya habéis visto cómo se juega, ya me diréis si es lo que os esperabais o no. Y por último, si os ha gustado el vídeo, dale like.